muy bien yo soy safe y como siempre siempre venidos a su canal de super sus favoritos chicos me pidieron un vídeo de greens así que lo estoy trayendo por aquí tengo un gol un chantajista y un conjurador se me cerraron las puertas y va atrás del rojo será no se puede que sea puede que no sea demasiado no sé demasiado visible lo que se hizo así que no 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 tengo no tengo la certeza de que el rojo sea uno puede ser alguien por aquí se mataron a alguien el botón no hay nadie por aquí en las luces vamos allá que vamos a hacer hacer la tarea de los demás contra el amarillo por aquí vamos a ver chicas morado reportó no escucha hicieron que fue sólo sé que había una en cámaras y que el de cámaras y puedo decir que el azul y el otro más estaban cerca de ahí votamos por rosa lo vieron en las cámaras perfecto perfecto rosa lo conjuraste frente de cámaras no te diste cuenta con rosa es conjurador es el grinch que habla ahora lo que ya salió un impostor así que hable de grinch nada por él aquí que yo soy el grinch a la posición aquí bueno chicos yo soy el grinch ya que va a salir el rosa yo soy el grinch déjame ver yo estaba atrás del rojo y se me cerraron las puertas cuando iba atrás de él pero no no creo que sea él vamos a ver quién es el otro ahora oro chantajista no creo no creo que oro se ha chantajista a matar a uno no sé si hay uno de este lado todavía uno de aquel lado café no es porque ya dijo y está soy el gol soy el gol ya perdí dejes un like el rosa es el conjurador y morado es el otro no no es ni hubiese acabado la partida que no digo yo mano no creo que sea el chantajista ahí está metiendo el rosa diciendo que el compañero es oro no es oro ni queriendo ni a pablo es oro no voy a caer en esa a ver el rojo el verde el oro el azul no sé si consigo ver un escáner aquí por lo menos me cambié con el rojo que parece que se va a hacer el escáner y el oro también viene por aquí ya va chamo espera ahí weón ya voten al oro no creo que sea el oro papi quería ser tripulante pero bueno me tocó gol no creo que sea voy a ver cámara por las dudas y bueno ahí estaba rosa en cámara está entre el rojo el rojo si va a ser el escáner y el oro también si va a ser el escáner por lo que vi ese es el gol el café me dijo que vio el otro el azul no creo que sea aunque sea déjeme el like loco tiene que ser el verde porque no voy a perder de azul verde azul no sé tiene que ser el verde mano déjame decirte weón el oro no creo que sea chamo no tiene no tiene como ser el oro weón ese deja de estarle creyendo al rosa para mí está entre el azul y el verde weón así de simple pero no entiendo voten a rojo o voten a oro decían ustedes tanto que están peleando ninguno los dos no votenme pero no van a ganar van a echar al nenito del grupo no 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 puede ser no creo que sea el me van a ver que no van a ganar aún y si no soy yo esto es rojo entonces espera ahí vamos a esperar un poquito aquí vamos a ver si ellos dicen algo chicos adivinó se mató se mató me están viendo era el verde jajajaja me estoy diciendo mano me estoy diciendo mira el verde otra chico otras aquí otra 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 partidita aquí me puse aquí como ingeniero hay un ninja y hay un chanta vamos a reparar aquí de una vez esta vez para allá se fue el amarillo el oro el morado epa espera ahí espera ahí espera ahí noo espera ahí chamo no no eso le iba a confirmar weón que vine a traer el morado me pregunté para blanco por qué no reportó si fue todo cerca del cuerpo por qué no reportaste blanco no hay doctor ninja mijito ay mami ajá soy el grinch porque no me roben el puesto de una vez no digan role porque obviamente es fantajista pero soy el grinch y el blanco no sé por qué no reportaste cómo vas a reportar mano eh bueno no voy a decir nada aquí malo chicos al menos me moleste el cuerpo para ubicarme trapito es fantasma yo te vi a ti turquesa en cómo se llama en esa eléctrica así llamó la trisaje allá allá ya de una ya sé quién es el fantasma puede ser el morado uno chamo y bueno no sé ahí queda el azul y el amarillo de este lado yo me quedé al inicio así que no sé nada pero el naranja fantasma ahí también ok somos dos que tenemos esa ese esa moral para la parte de salamérica el blanco iba conmigo pero un momento otro se se regresó como para la parte de electricidad y yo iba por la parte de oficina bajé de oficina y cuando reportaron el cuerpo eh por dos yo iba en la oficina y por lo que puedo entender es que el que al otro no mante al ninja algo así no sé le pasó el micro blanco eh turquesa mano tienes que primero ver los roles weón el ninja fue el que lo mató sabes que el ninja se desaparece y deja las hojitas yo estaba persiguiendo el chamo para ver quién era el que venía atrás de él era el morado weón después el morado se desvió desde que posiblemente sea el morado el que lo mató no estoy diciendo que yo lo vi porque no tengo como confirmarlo ya que tú reportaste pero el que estuvo cerca de él fue el morado mano es todo lo que le puedo decir no le puedo decir ni siquiera mi rol el trapito es fantasma la naranja anótenla ahí con confianza y es fantasma hay que no lo vayan a matar ok ok chicos quiero el banco puso esa es gimbia ya vota todos por vasco vasco voy a poner el cha ya puse votamos por vasco vasco infelizmente esta aquí va esta va esta difícil pueda votar todos todos por por al banco verde morado yo creo que es el morado pero el verde la va a cagar verde dice que me ama verde dice que es un fan mío verde dice que me quiere llevar a su país a que me case con él y que me mantenga verdad verde ay claro que sí verde ya empezó el trapito ya que uno lo quiera yo soy la fantasma chanta 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 mátame 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 y te mando un vídeo mío tú dices eh tú nada más dime yo te maté en el chanta te dejé ganar te mando un vídeo mío con una colaboración de dos personas más solamente tú me dices y ya listo y no no perdés bueno no sé si era el chanta o si el chanta lo mató pero bueno ya salimos del niño ya morado ahora ya morado 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 voten morado voten morado será que ya ganamos o será que el chantajito lo mató si el chantajito lo mató coño mano gracias ahí jajajaja tiene que ser para mí el morado es el niño chamo fue que se le acercó falta todavía el chantajito trupito no ve el turguesa es el grinch ay me la guié me la guié dale píjita dale papi dale se me desapareció uno azul ahí fue déjame hacer esta misión aquí hay mucha gente hay mucha gente hay mucha gente apropito ya aprieto quiere que la voten o la maten hola rojo mucho gusto me llamo ruby y pues claramente no ruby tan bella como exquisita y morado si escuchas esto ya en el otro piso pues soporta perro soporta y te escupo de arriba abajo jajajaja mujer de nadie obviamente mujer de nadie mujer de todos y bueno soy como la leche liconta que en méxico beneficio al pueblo ya saben no más colaboraciones pueden mandarme mensaje en mi whatsapp y bueno que más ay no no sé no sé si confío que naranja sea fantasma voy a tener que estar cerca de ella por si si mata nuevamente alguien de los que queda aquí tiene escáner escáner no no tengo quien tiene escáner de los que están aquí nadie ah bueno no solamente nadie nadie el rojo tiene el rojo tiene el rojo tiene escáner entonces menos uno azul habla y azul habla y azul para ver si eres tú ah no chamo no escuché está en internet malo incluye rojo yo y amarillo los que quedan pero ya ustedes no yo tengo escáner así que descártenme el naranja es fantasma yo voy a ir con naranja está entre azul amarillo y blanco se suena amarillo cualquiera se puede ir conmigo no pasa nada igualmente azul se puede ir conmigo y si lo mato pues esto soy yo y si no es él como quieran bueno vamos a separarnos pues el turquesa se quiere ir contra pito el azul se va con el amarillo y yo me voy con el rojo a ver el escáner y ya listo el que se desaparezca ya sabemos quién es no hay no hay como perder esta partida ya se ganó ya ya está listo ya rojo dijo que iba conmigo se mató bueno chicos espero que se acabe esto nos vemos la próxima chau no hay no no hay no